Un saludo muy especial para Nacita, para todos los padres de Rocío, tu chidita convertida, si señor. Y la gente aleja, la gente aleja en esta tarde. ¿Y cómo dices? En esta noche yo quiero beber, esta tristeza que me está obligando, hoy te vi con ella en la iglesia y tú te pusiste a llorar. En esta noche yo quiero beber, esta tristeza que me está obligando, hoy te vi con ella en la iglesia y tú te pusiste a llorar. Y que viva la unidad, papá, limpia, suerte, Julio. Que estás con tu amor, te deseo que seas feliz, aunque intentes correrme en tu mente, el amor que siento por ti. Y como dice, yo uniré, lloraré, recordando el amor del pasado, en cambio tú llorarás. De haberte casado, sufriré, lloraré, recordando el amor del pasado, en cambio tú llorarás. Eso, ¿dónde está la gente que canta y confichó? ¿Dónde están las mamitas de la unidad educativa más linda, esa es tu? Y seguimos, 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 se va, ¿dónde se va? Que la pinche de Rocío, tu chinita, concesida. Para que caiga la señora María Belén Martínez, rezo. Gracias por la invitación. Y déjame llorar